Yo jamás pensé cambiar y ser diferente Como esa gente que solo busca placer Yo jamás pensé cambiar y ser diferente Como esa gente que solo busca placer Yo creía haberlo todo logrado Y era bravo, todos a mí me decían Pero todo era mentira, falsedad y desilusión Me encontré con el maestro, el que mi vida cambió Yo jamás pensé cambiar y ser diferente Como esa gente que solo busca placer Yo creía haberlo todo logrado Que era bravo, todos a mí me decían Pero todo era mentira, falsedad y desilusión Me encontré con el maestro, el que mi vida cambió Me encontré con el maestro, el que mi vida cambió Sin él no soy feliz, sin él no puedo estar El aire que respiro, es el que me lo da Yo jamás pensé cambiar y ser diferente Yo jamás pensé cambiar y ser diferente Él se cruzó en mi camino Él se cruzó en mi camino y no fue puro exilente Yo jamás pensé cambiar y ser diferente Escuché su voz sublime que me dijo para, para detente Yo jamás pensé cambiar y ser diferente Más de una mirada de fe Y fue más que suficiente Más de una mirada de fe Yo jamás pensé cambiar y ser diferente Yo jamás pensé cambiar y ser diferente Pensándome una coma de ocho meses y me levantó De la muerte me libró Yo jamás pensé cambiar y ser diferente Y todo cambió cuando él llegó La obra comenzó en omnipotente Yo jamás pensé cambiar y ser diferente Poco a poco, poco a poco fue recuperando la memoria Después de estar inconsciente Yo jamás pensé cambiar y ser diferente Soy la evidencia de ese milagro Me tocó vivir esa mente Quiero que no, quiero que no Yo jamás pensé cambiar y ser diferente Que por la mente ni me pasó Cari y ser diferente Yo sé que indudablemente me rescató Cari y ser diferente La felicidad ya la tengo yo Cari y ser diferente Porque yo jamás pensé Cari y ser diferente Como esa gente que salvamos los campeones Yo nunca imaginé Pero tú me hiciste diferente No, 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 no Gracias por ver el video.